del S.A. Samantha Bricio de Jalisco para el mundo, una de las atracciones de este torneo y la pelota se va por el fondo, punto dominicano. FAMPAS, la tienda oficial del deporte en República Dominicana entra en FAMPAS, punto 2. Bueno, ahora va a salir nuestra capitana, este es el momento en donde... Señores, Cosiris no puede hablar, las emociones están a flor de piel, la capitana, la eterna capitana de República Dominicana, Priscila Rivera, le dio un beso a la cancha, sale por Brian Lynn Martínez, no puede contener las emociones, de verdad, Priscila ahí va a saludar a Rafael Petri, a Karina Flores, a Rivera y a todas las chicas de México, es algo, esto es para la historia, todo el público, todo el público está con Priscila, Cosiris, las emociones están a flor de piel, de verdad, es un momento difícil para el voleibol dominicano, dejar ir de la selección a esta estrella, a Priscila Rivera, que sin duda alguna va a estar inmortalizada, en el salón de la fama del deporte dominicano, un pabellón lleno, lleno a su capacidad del profesor Gioli Velarias, ahí va con Cristóbal Martínez, también está triste por la partida de la selección de Priscila Rivera, ella había mencionado que era un momento que no sabía que iba a decir, nunca estaría preparada para este momento, Cristóbal, que es ahí uno de los principales protagonistas de estas chicas, sigue abrazando al cuerpo técnico Priscila Rivera, es bien triste cuando un grande, un atleta tan grande, todo el mundo aplaude a Priscila, saludando a sus compañeras, y esa foto, esa foto de esa entrada de Brian Lee Martínez por Priscila Rivera, es como pasando la antorcha.